Bueno chicos, y bueno, quiero hacer un vídeo otra vez sobre la situación del Barcelona, sobre Xavi Hernández, sobre el Barça en general Y otra vez, quiero mandar el mensaje de confianza intacta en este proyecto y que creo que lo que necesita este equipo, este vestuario, es máximo apoyo Creo que demasiado miedo, demasiado pesimismo y la situación creo que no es tan mala Vamos a ello Bien, pues como os decía, quiero hablar de esto, ya sé lo que me vais a decir, que soy un lamebotas de Xavi Hernández, tal Bueno, yo tengo mi opinión, hay una cosa que me hace gracia, muchos dicen que soy un bienqueda Otros que soy un fanático de Xavi Hernández, que lo defiendo todo tanto de Laporta como de Xavi Hernández Por lo cual, por favor, no lo entiendo, o soy bienqueda o soy fanático de Xavi Hernández En fin, no voy a negarlo, lo de que apoyo al máximo a Xavi Hernández Y de este barco no me va a bajar nadie Yo sé que mucha gente ahora mismo quiere que se vaya o considera que Xavi Hernández no es el entrenador adecuado para el Barça Cosa que respeto Cosa que respeto, a mí cada uno que opine lo que le dé la gana Si no te gusta Xavi Hernández, ni te gusta Jao Félix, ni te gusta el otro, es tu opinión Me parece perfecto, y tendrás tus argumentos para ello, y me parece, como digo, bien Esto es el fútbol, la discrepancia, el debate, cada uno que opine diferente, y punto Ahora bien, yo sí confío, y también espero que se me respete Ni soy un lamebotas, ni nada por el estilo Me gusta Xavi Hernández, y sigo pensando que es el hombre adecuado a día de hoy para entrenar al Barcelona Lógicamente, Luis Enrique sería increíble, y lógicamente Guardiola sería el perfecto, evidentemente Pero el que tenemos es Xavi Hernández Y mucha gente quiere que se vaya allá Que repito, lo respeto Ahora bien, vuelvo a repetir lo mismo que hice hace un mes o dos ¿A quién traes? ¿A quién traes? Porque os recuerdo que hay un límite salarial que lo tenemos muy complicado Que está muy bajo Y que ahora mismo no tenemos casi margen para poder fichar ¿Qué entrenador muy bueno? ¿Qué entrenador puede venir al Barça? Salvarnos de, no sé, esta situación que parece que es tan grave Que ahora vamos con ello, que no es tan grave Y que quiera asumir un salario como el de Xavi Hernández Porque Xavi Hernández tiene un salario muy bajo Para ser entrenador del Barcelona Y esto es así Y por supuesto, aguantar todo lo que conlleva El Barcelona, tantas críticas, tanto cuidado O sea, estamos hablando que es un hombre de la casa Que es una leyenda absoluta en el club Y que quiere lo mejor para el equipo Que acabamos de ganar una liga tras tres años sin verla Y no se valora casi Y no se valora casi ¿Se le sobreprotege? Seguramente sí Por ser quien es Esto sí que es verdad Si fuese otro Mucha gente estaría rabiando mucho más con él Sí, yo el primero Y lo admito Pero evidentemente Yo a Xavi Hernández Por lo que es Por quien es Por su manera de ver el fútbol Y porque creo firmemente que lo puede hacer bien Pues sí que le permito un poco más Sí que le apoyo un poco más Sí ¿Está mal esto? Seguramente sí Pero al final es que somos humanos Y también nos hallamos por el Por el sentimiento Si en vez de Xavi es Antonio Y nunca estuvo aquí y tal Pues seguramente Sería mucho más crítico con él Sí Pero es que Xavi Hernández sé que conoce El club Sé que conoce la casa Sé que conoce el entorno Sé que quiere lo mejor para el Barça Veo su manera de ver también el fútbol Y tengo la confianza en que Se llegue a jugar como él quiere Escucho como digo las ruedas de prensa Ha pedido Hace dos ruedas de prensa Que por favor Le dejen intentarlo Y así no funciona Y será el primero en levantar la mano E irse Pero que le dejen intentarlo Que le dejen Hacer las cosas Y sigue pensando Que está a mitad del camino Yo sé que eso es el Barça Que hay muy poca paciencia Que hay como urgencia De ganar títulos Lo sé Venimos de años muy malos Muy malos Pero si a Dembélé se le ha dado Cinco años aquí ¿Cómo no se los vamos a dar A Xavi Hernández? No digo que haya que dejarlo Cinco años sí o sí Aunque no gane nada No Pero no Queremos quemarlo todo ya No estamos jugando bien Es verdad Algo que ha dicho Xavi Que hemos dicho todos Yo considero que el Barça No está jugando bien Últimamente Con muchos errores Hemos perdido la solidez defensiva Que hay que recuperarla Sí o sí Los planteamientos de Xavi A mí últimamente No me están gustando mucho La última vez Con Oriol Romeo De interior y tal Es verdad Todos tienen que mejorar Tanto Xavi Como los jugadores Pero que estamos a 4 Puntos Del primero en la liga Del Real Madrid O sea que no es que el Madrid Este a 11 puntos en noviembre Estamos a 4 puntos Se puede Se puede remontar esto Queda mucha liga Estamos en octavos De la Champions El objetivo está hecho Estamos en la siguiente ronda Es decir Que no creo Que la situación sea Tan dramática No lo es Estamos a tiempo De mejorar De jugar mejor Y de ganar partidos Pero para eso Hay que creer En este proyecto Que os digo Cada uno que haga Lo que le dé La gana En su casa En las redes sociales Me da lo mismo Cada uno tiene su opinión Y hay que respetarla Y cada uno que Yo os digo Lo que yo creo Lo que yo pienso Que es lo mejor Y lo mejor Es apoyar Este proyecto O por lo menos Esperar hasta final De la temporada Las notas Al final de curso Significa esto Que no puedas Decir nada Durante los partidos Evidentemente no Yo si veo Que el siguiente partido El Barça Vuelve a jugar mal Voy a venir aquí Y lo voy a decir Y si Xavi Hernández Hace dos, tres cambios Que no me gustan Y veo que no está funcionando Lo voy a decir Por supuesto que sí Ahora bien Querer echar A Xavi Hernández ya A mí me parece Que es un error Hay que exigirle Sí A él y a los jugadores Esto es el Barça Una cosa es que sea Xavi Hernández Y tengamos Esperanzas en él Y otra que Hay que exigirle Como lo que es Entrenador del Barcelona Y él lo sabe Y sabe dónde está Y las críticas Está muy bien Y la autocrítica Que el primero que la pide Es él Está muy bien Pero Querer quemarlo todo Es que creo que Hay dos límites Hay dos límites Yo Tengo la esperanza De que Ahora mismo Con De Jong Y con Pedri Se juegue Mucho mejor Es verdad que En los últimos partidos No estamos alcanzando El juego que yo Sí que espero Y es verdad que En la tercera temporada Yo esperaba un poquito más Yo esperaba que este año El Barça Jugase mucho mejor Y no lo está consiguiendo Hemos perdido solidez En defensa Espero que se recupere Yo creo que Estamos En proyecto de ello Yo creo que Xavi Hernández En los últimos partidos El último partido Ese cambio de cancelo Solo Con un lateral Ofensivo Vaya en camino A eso En volver a recuperar Esa solidez Que nos hizo ganar La liga La temporada pasada Espero que estén Un poco más juntos Tanto De Jong Como Gundogan Y como Pedri Que entre los tres Sean capaces De llevar la batuta Del equipo Que sean capaces De dominar la pelota Tengo mucha confianza En ellos Pero también es cierto Que hay jugadores Que tienen que dar Un poquito más Yo de Gundogan Espero un poco más También Sabiendo el futbolista Que es Al igual que Con Lewandowski Con Rafinha Son jugadores Que tienen que dar Un paso más Es fundamental esto Aquí fallan Muchas cosas Pero tengo la esperanza Porque creo que hay Materia para jugar mejor Esto sin ninguna duda Yo creo que no hay Ninguna duda De que con Pedri Con De Jong Con Gundogan Con Lewandowski Hay que jugar Mucho mejor Yo tengo esa esperanza Espero conseguirlo Yo sigo con mucha confianza Lo digo de verdad Es normal al final Tener Cuando ves que el Barça Hay momentos Que estos hemos pasado Que estamos Tan mal Que jugamos tan mal Que ves actitudes Ves faltas de concentración Que no es lógico Ahí sí que me preocupa El hecho de Hay que motivar A este vestuario Que está pasando Estas actitudes No son normales No son lógicas Pero yo quiero tener Esta confianza Yo quiero confiar En Xavi Hernández Confío en Xavi Hernández Confío en el vestuario Confío en Gundogan Confío en Pedri En De Jong Creo que hay equipo Para salir De este bache Porque no considero Que sea ninguna crisis Si no es un bache Tenemos ahora mismo Unos partidos Que son vitales Atlético Madrid El Gironas Y ganamos estos partidos seguidos Se dio un golpe de moral Increíble Increíble Y la segunda parte Contra el Oporto Considero que es buena Con lo cual Soy crítico Con el juego del equipo En ciertos momentos Y con futbolistas Incluso con Xavi Hernández Si Confío en esta plantilla En este proyecto Si Considero que lo mejor Para todos Es apoyar Hasta final de temporada Este proyecto Si Puedes hacer lo que te dé la gana Si Puedes decir Manquer Déjame en paz Si Cada uno es libre De hacer lo que le dé la gana Si tu dices Mira pues yo no confío En Xavi Hernández No entiendo Como Manquer Confías en él Y yo quiero que se vaya Estás en tu derecho Mi opinión Es esta Creo que lo mejor Para el proyecto Y para que el entorno Para que el ambiente Este un poco más tranquilo Es que la gente tenga Cierta paciencia Sé que es difícil Sé que es complicado Sé que todos queremos Ya ganar Queremos jugar bien Sé que es complicado Sé que en el Barça Hay que ganar Siempre Sé que si perdemos O empatamos Contra el Atlético Madrid Van a volver otra vez Todas las críticas Pero yo por lo menos Yo Mi postura va a ser la misma Sobre El entrenador No hay que echarlo ahora En mitad de la temporada Uno porque no hay motivos Y dos porque no Sería lo mejor Vamos a esperar hasta junio Vamos a esperar hasta junio Yo Sigo pensando Que de verdad Vamos a ganar títulos Lo pienso de verdad Lo pienso de verdad Es que si no No lo diría Os lo aseguro Que no lo diría Y sabéis que Me da lo mismo Que dar De fanático O de bien queda Me la pela Yo digo lo que pienso Si no confiase En Xavi Hernández Si no pensase De verdad Que vamos a ganar títulos Os aseguro Que salgo aquí Y lo digo A día de hoy De momento Confío Puedo cambiar de opinión En una semana En un mes Si Si veo cosas Que no me gustan nada Si veo cosas Que digo Esto no funciona A Xavi se le ha ido El vestuario Tal Lo diré Si en este mes El equipo se cae Y nos quedamos a 11 puntos Del Madrid Tal Lo diré Ahora mismo Jueves día 30 de noviembre Yo creo En este proyecto Quiero confiar Quiero dar máximo apoyo Y una cosa es Hablar Cuando el equipo No hace un buen partido Que esto hay que hacerlo siempre Y otra Querer quemarlo todo Y Como si estuviésemos En una crisis No Estamos ahí Para pelear por todo En fin Ojalá tenga razón Ojalá Podamos ganar títulos Y ojalá Empecemos a mejorar Un poquito Y la dinámica Sea un poco mejor Porque En fin Quiero que me dejéis En los comentarios Vuestra opinión Sobre esto Que os parece Como lo veis Ya sé que mucha gente Me va a decir Que soy un fanático Bueno es lo que hay Es lo que hay Yo confío Yo confío Soy optimista Soy optimista Y me gusta serlo En fin Os leo Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo